Ocho casos de la variante Delta de COVID-19 están en la provincia del Oro. Allí, el gobernador Francisco Vera indicó que los pacientes están aislados en el hospital Teófilo Dávila. Uno de los contagiados presentó la variante Delta Plus, que es más contagiosa. Tras la confirmación de la ministra de Salud, Jimena Garzón, sobre los ocho casos positivos de la nueva variante Delta existente en la provincia del Oro, el gobernador Francisco Vera Domínguez mediante rueda de prensa se dirigió a la población orense para mencionar que los pacientes se encuentran asilados en el hospital Teófilo Dávila. Se han confirmado ya ocho casos, de los cuales siete son en la ciudad de Machala y uno en la ciudad de Santa Rosa. La preocupación es que uno de los contagiados presentó la sintomatología de la variante Delta Plus, que según el funcionario, este virus es más contagioso y con un índice de mayor mortalidad. Tienen el 60% más de contagio que la variante inglesa. Y la variante inglesa a su vez tenía el 60% más que la variante original. Entonces, miren la gravedad del tema. Funcionarios del Ministerio de Salud Pública establecieron parámetros de aislamiento de los infectados. Asimismo, se realizaron los cercos epidemiológicos a las personas que entraron en contacto con los pacientes. No son de una misma familia. Están ubicados de acuerdo al mapa de la ciudad en diferentes puntos de la ciudad. Básicamente, tenemos en la parroquia Machala, en la parroquia Jugones. Para evitar que el nuevo virus se propague rápidamente en la población orense, el COE provincial sesionó la tarde del lunes, donde se resolvió continuar con las restricciones establecidas y realizar operativos para que se respeten los aforos. La ciudadanía dejó ver su preocupación. Estamos todos preocupados porque ya cuando pensábamos que estaba pasando un poco lo más grave, digamos, con lo que es las vacunas, ahora sale esa nueva variante y que dicen que es mucho más grave que las otras. En las próximas horas llegarán cerca de 10.000 pruebas de antígeno para hacer tamizaje y rastreo a los ciudadanos que entraron en contacto con los contagiados. Asimismo, se incrementarán más puntos de vacunación. Informó Richard Ceballos. Gracias por ver el video.